La Guardia Civil detuvo a 17 personas a las que se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal, así como delitos contra el derecho de los trabajadores, amenazas, lesiones, falsificación documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. Esta organización captaba a personas extranjeras carentes de permiso de trabajo, a quienes daba una identidad falsa para pasar las inspecciones laborales. El clan familiar que dirigía a la organización ofertaba puestos de trabajo en el sector agrícola con remuneraciones que después no abonaba, además de añadir costes por estancia y traslado que creaban una deuda con la empresa superior a su salario. Gracias. 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 Gracias.